¡Mira a Manolo! ¡No, no, no! Y ahora está el otro allá afuera, vea. Manolo Zúñiga. Yo, por ejemplo, he optado por todos los días ser el mejor ser humano del mundo. Si mañana y mañana vuelvo a empezar. Lo logran, Manolo. Eso le salió. Esperemos que algún día lo logres. Como no soy perfecto, pues acepto que no. Pero mañana vuelvo a intentar ser el mejor ser humano. Aunque ustedes no lo crean, el tarúpido que está ahí afuera no está hablando en este momento. Está hablando del ser humano que se esconde detrás de ese personaje. Enredado. Está hablando del ser humano que se esconde ahí, que se llama Juan Manuel Correal. Y ha dicho usted algo muy bonito. Y que este hombre que se murió, que estuvo muerto y regresó a la vida, entendió y ahora lo hace en una conferencia que se llama Quien ríe de último, rinde mejor. Esta niña es una niña muy aplicada. Es alta de las tablas de la cama a las tablas del teatro. Y de allí se va de este país, atraviesa el océano y llega a España. Pero todavía no la he confirmado. Yo también lo tengo parado. El negocio, porque esto demanda mucho tiempo. A la doctora Lucía no le gusta que yo la interrumpa. ¿Sí, señora? La doctora Lucía, el consultorio de ella. Yo le pregunto. Un segundito, un segundito. ¡Ay, no! ¿Por qué tenían que llegar Manolo Lucía? ¿Por qué? Preciso cuando yo recibo la llamada de Marleni. ¡Viene que zapote! Vea, no, pero ¿qué es eso? Zapote es una fruta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¡Ay, no! Es una porquería. Eso lo debieran prohibir por ley. Una cosa es que orine y otra cosa es que se lo sacude así. ¡No! ¡No, no, no, hágase! ¿Por qué no está en el semáforo? Voltea a mirar y el señor está, es que... En mitad del semáforo también deberían prohibir esa vaina. Se está rascando el cerebro. ¿Cuál personaje tú te has sentido más inseguro? ¿Más inseguro? Cambió la pregunta. ¡Qué bien! Oiga, qué buena pregunta. Encantado. Desencantado. A todo gusto. Aprieto. Aprieto. Muchas gracias. Hacerle un homenaje a Bergman. Hice un corto en Blanco y Negro años 60. ¿Se dice así? ¿Hablando qué? ¿Cómo es que se llama? La Pepitoria. Ah, hombre. La Pepitoria, sí. ¿Pepitoria? Si dijiste, Pepitoria estaba pensando en otra cosa. ¿Por qué una mujer tan bella, tan bella, termina concursando en Miss Inmundo? Miss Mundo. ¿Miss Mundo? Ah, qué... Marilyn, ¿cómo vas? A ver, aló. Aquí se encuentra uno de los mejores exponentes del fútbol freestyle, como los pueden ver. De igual manera, sí, lo puede comprobar ahorita. Ya. Seguramente. Ahora entiendo por qué están de luto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es humor negro. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Usted lo ha dicho. Pero fíjate que, en medio de todo, para ser dueños de una foliaria son muy vivos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. ¡Para ella, mi hijo! Mira, Laura, es buenísimo para como tú quieras quedar embarazada. Eso es perfecto. ¿Cómo así? Esos ejercicios para que cuaje la vaina. ¿Cómo así? Otra vez con la vaina, ¿no? Cuando viajas con tu marido, ¿le empacas las cosas tú a él? No, esa la empaca a ella. No. No quiero interrumpir. Bueno, admiro mucho tu talento, verdaderamente. Es increíble cómo... Sí, sí. Ya, gracias. Manejo los tiempos, ¿no, Julio Mario? Ya, gracias. Sí, manejo los tiempos. Ahora que no estoy, insultame si puedes. Buenísimo. Buenísimo. ¿Taciu? ¡Tací! ¡Tací!